La movie baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Lárimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se la acabo Si me quedo